Ok, atención, necesitamos que todo el mundo levante la mano de derecha arriba, todo el mundo con la mano de derecha arriba, el que no levante la mano de derecha arriba no quiere a su mamá, arriba 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 Tú no imaginabas que esto fuera así de rico Aquel to' lo vejecía Qué rico, 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 qué rico Quien quede ahí, todas me sentí, cada vez Tú lo que me gustó por mí, será que estoy yo Y se voy a comer y se voy a comer Eso pa' vos, eso fue, eso pa' vos No me chupes melo, melo, melo no me chupes melo, melo me chupes melo Porque no me estupen me lo, me lo Porque no me estupen me lo, me lo Y مع that, wo низ la silla Wiki no go R暑 R暑 Arriba Oiga, se vino lo que se vino y no sé lo que dije Pero bueno, esta es la película, esta es de verdad, nada es mentira Oiga, nada es mentira, nada es mentira, nada es mentira Vigen del Carmen Rosa de Guadalupe Melo, 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 melo Melo, 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 yo dippre melo Melo, melo, jeffre melo Melo, melo, malo, melo, melo Melo, 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 melo Chorreando papi, chorreando, chorreando Chorreando, papi, chorreando, 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 papi, chorreando Chorreando, 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 chorreando Ya me da más de uno y no tomamos dos de tres Cuando fui a ver la M, vos sabés La M, vos sabés ¿Qué? Papi, me quedé Papi, me te ríe A ver que no sé qué hacer Y que lo que tú quieres, mami Sao, co, 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 Compa Pisao D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d for all the mix